¡Aleluya! El siempre me consuela, si estoy dormido, en vez de la mientras duermo, si estoy enfermo, el siempre me consuela, si estoy dormido, en vez de la mientras duermo, en este mundo me dando sufrimiento, por la vida ando, por su misericordia. Llevo en mi alma una esperanza viva, que llegaremos al reino con victoria. Llevo en mi alma una esperanza viva, que llevaré al reino con victoria. El fuerte, el fiel, fue en esta vida, su brazo fuerte, me guía en el camino, siento su aliento, en tiempo de amargura, siento el rocío del reino de los cielos, siento su aliento, en tiempo de amargura, Siento el rocío del reino de los cielos, yo voy cantando, adentro del camino, la salva a santa por woulda, Y le pido, Con este cáncer, veo la acción de gracia, al Dios eterno y príncipe de gloria. Con este cántico le doy la acción de gracia al Dios eterno y príncipe de gloria.